Hola amigos, vivió de una manera justa. Su historia nos enseña la importancia de la puntualidad y de no llegar después de la hora fijada. Continuó con el trabajo que se le había encomendado sin hacer caso a otras opiniones sin soporte. Fue escogido para advertir a la gente del diluvio inminente. Nunca se dejó afectar por su avanzada edad para emprender su obra. Demostró que todos somos diferentes, pero de alguna manera estamos en el mismo barco y debemos de buscar la forma de mantenerlo a flote. Hoy, déjame que te cuente quién fue Noé. Noé, en hebreo Noá o en árabe Nu, es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se relata en el libro del Génesis. Fue el décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, a quien Dios mismo le advierte sobre un grave diluvio universal con el que va a destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. Noé es considerado por las religiones abrahámicas y el noajismo como el padre de la humanidad a través de los descendientes de sus tres hijos. Tras Matusalén, que vivió 969 años, y Jared, de 962 años, Noé, que vivió 950 años, se convierte en el tercer hombre más longevo de toda la Biblia, más aún que Adán, que murió a los 930 años. Su familia. Noé fue hijo de Lamec, descendiente de Zed, tercer hijo de Adán y Eva. Lamec le llamó Noé, descanso en hebreo. Lamec, a su vez, fue hijo de Matusalén, conocido porque llegó a tener la mayor longevidad de los citados en toda la Biblia. Quien es hijo, a su vez, de Enoch. Noé era la novena generación después de Adán. Noé, a su vez, fue padre de Sem, Cam y Japheth, con quienes, de acuerdo con el libro del Génesis, se repobló toda la tierra. Aunque el nombre de la esposa de Noé no se especifica en la Biblia, en algunas tradiciones posteriores se la identifica como Namá. Según Abba Ben-Kaana, famoso sabio judío, Namá, la esposa de Noé, fue llamada Namá, placer, porque su conducta fue placentera a Dios. El arca de Noé. La Biblia, en el libro del Génesis, habla de que el barco de Noé era un teba, siendo una especie de cajón o caja gigante. La construcción del arca demandó muchísima fe. Nos hacen pensar que el arca era una especie de caja gigante con una popa y una proa inexistentes, al ser toda la embarcación semejante y sin ni siquiera tener remos. Por lo tanto, era algo que no parecía, en lo más mínimo, a un barco tradicional, sirviendo tan solo para flotar. El arca de Noé tenía 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, construida, construida enteramente de madera de gofer, un tipo de ciprés que no se pudre fácilmente. Dios le pidió a Noé que la dividiese en tres pisos, cubiertas superpuestas, que hiciese un soar, del hebreo brillante, tragaluzo ventana, selvillas y una sola puerta en un costado. El arca habría sido calafateada por dentro y por fuera con Betún Brea. La historia del arca de Noé El arca de Noé es la parte central del relato bíblico del diluvio universal. Dios envió grandes lluvias a la humanidad para castigar a esta de los pecados cometidos, excepto a un grupo de personas que serían libradas del dolor por la gracia de Dios, siendo los creadores del arca y cuyo líder era Noé. El texto que habla sobre el arca de Noé se encuentra en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro del Génesis, siendo la primera parte de la Biblia. Dios pensaba que el mundo estaba arruinado, ya que los hombres habían abrazado la maldad y la violencia, y por ello pensó que el único fin inválido era el reinicio. Dios vio un futuro mejor y que esta generación debía desaparecer para que la siguiente tuviera un mundo sin violencia y maldad. Dios necesitaba a alguien noble para que sobreviviera el diluvio y formara una nueva generación. Por ello eligió a Noé. Dios le dijo que construyera un gran barco para sobrevivir al fin del mundo, que se llevara a su familia y que de los matrimonios de sus hijos nacería el futuro del mundo. Noé tenía tres hijos, los tres casados, y serían sus descendientes los que poblarían el mundo nuevo tras el diluvio. Los animales en el arca de Noé. Noé comenzó a construir la nave, pero Dios le dijo que debía ser mucho más grande, ya que no sólo su familia debía habitar en ella, sino que debían subirse al navío también los animales. Le dijo que debía tomar a ciertos animales, un macho y una hembra, siendo siete parejas los que debían subir de los animales puros, o los llamados kosher por los judíos, y una sola pareja de los animales impuros o no kosher. Le dijo que debía alimentar a todos esos seres vivos, así que debía recoger muchos alimentos para ello, tardando décadas en recoger todo el alimento necesario para tal hazaña. Todo esto se tuvo que realizar en un tiempo indeterminado, que podría ser de hasta 120 años, o de un período mucho menor. El diluvio universal en la Biblia. Tras subir Noé y su familia y los animales al arca, Dios envió un diluvio gigantesco, que llegó a cubrir las más altas montañas. Todas las criaturas de la tierra murieron, y tan sólo la familia de Noé y los animales sobrevivieron. Tras meses de espera, las primeras montañas se volvieron a ver, y Noé abrió la ventana del arca y envió a un cuervo que salió y estuvo yendo y viniendo para que buscara una zona de tierra donde posarse. Noé soltó también una paloma que regresó porque no tuvo donde posarse. Noé esperó siete días más, y volvió a soltar de nuevo a la paloma, y regresó con una hoja de olivo en su pico, y entonces supo que las aguas se habían retirado. Noé esperó siete días más, y soltó por tercera vez a la paloma una vez más, y esta vez el ave no regresó. La tierra ya estaba seca. Dios habló a Noé para que sacase los animales y a su familia del arca. Después de ciento cincuenta días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Noé y su familia bajaron del arca. Noé ofreció un sacrificio de animales en honor a Dios, y Dios, atormentado por lo que había hecho y sabiendo que la humanidad había aprendido la lección, prometió no volver a enviar ningún diluvio a la humanidad, y colocó un arco iris en el cielo, siendo la forma en la que marca esa promesa cada vez que llueve, y que recuerda el trato entre Dios y los hombres. El monte Ararat está localizado en el este de Turquía, en la costa del río Arax, a 16 kilómetros de Irán y 32 kilómetros de Armenia. En 1949, una expedición turco-estadounidense fotografió lo que se conocería a futuro como la anomalía del Ararat. La descripción de Noé como justo en su generación implicaba para algunos que su perfección era sólo relativa. En su generación de malvados podía ser considerado justo, pero en la generación de un sadique, como Abraham, no sería considerado tan justo. Noé no rezó a Dios en nombre de los que iban a ser destruidos como Abraham, que rezó por los malvados de Sodoma y Gomorra. Noé nunca se le ve hablar, simplemente escucha a Dios y actúa siguiendo sus órdenes. Rashi, el acrónimo de Rabí Shlomo Yitzaki, el más excelso comentarista de la Biblia y del Talmud de la Edad Media, indicaba que la construcción del Arca se prolongó durante 120 años deliberadamente para dar tiempo a los pecadores a arrepentirse. Islamismo Noé, en árabe Nú, es una figura muy importante en el Islam y se le considera uno de los más significativos de todos los profetas, título que la tradición islámica da a todos los principales patriarcas bíblicos. El Corán contiene 43 referencias a Noé en 28 capítulos y el capítulo 61 lleva su nombre. Las narraciones de Noé abarcan en gran medida su predicación, así como la historia del diluvio universal. Noé tiene varios títulos en el Islam, entre ellos, verdadero mensajero de Dios y siervo agradecido de Dios. El Corán se centra en varios casos de la vida de Noé más que en otros y uno de los acontecimientos más significativos es el diluvio. En la versión islámica, Dios hace un pacto con Noé, al igual que hizo con Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Más tarde, Noé es vilipendiado por su pueblo y reprochado por ser un simple mensajero humano y no un ángel. La gente se burla de las palabras de Noé y le llama mentiroso e incluso sugieren que Noé está poseído por un demonio cuando el profeta deja de predicar. Solo los más humildes de la comunidad se unen a Noé para creer en el mensaje de Dios. La narración coránica de Noé lo describe además predicando tanto en privado como en público. El Corán narra que Noé recibió una revelación para construir un arca después de que su pueblo se negara a creer en su mensaje y a escuchar la advertencia. La narración continúa describiendo que las aguas brotaron de los cielos destruyendo a todos los pecadores, incluso uno de sus hijos no creyó en él, se quedó atrás y murió ahogado. Una vez finalizado el diluvio, el arca descansó en la cima del monte Judí. El monte Judí, también deletreado como Guti y Jutu, y que de acuerdo con la tradición cristiano primitiva e islámica del Corán, es el sitio aprobado o sitio de descanso del arca de Noé, que transportó a Noé, su familia y todos los animales de la tierra, sobreviviendo a la gran inundación de Dios. Las tradiciones judío-babilónicas, siríacas e islámicas, identifican al monte Judí, o Cardú, como una cumbre cercana a la ciudad de Hasirat y Humar, actual Sisre, en la cuenca del río Tigris, cerca de la actual frontera entre Siria y Turquía. El historiador árabe, Al-Masudí, informó que, durante su época, podían verse los restos del arca de Noé. Al-Masudí localiza el monte Judí a 80 parazangas del río Tigris. La parazangas es una medida itineraria equivalente a 5.250 metros, cruzada por los persas desde los tiempos muy remotos. El monte Judí ha estado históricamente ubicado en la provincia de Corduene, en el sur del lago Valle. Maldición de Campo. Después del diluvio, el libro del Génesis, dice que Noé comenzó a labrar la tierra y se lo muestra plantando una viña de cuyo vino se embriaga. Tan ve la desudez de su padre y se ríe de él. Algunos sabios del Talmud piensan que no solo se rió de él, también abusó de él. Mientras sus hermanos Zen y Jafet entraron en la tienda con una túnica y lo cubrieron con los rostros vueltos para no ver la desudez del anciano, el cual, al saber del proceder de Cam, produce una maldición en contra del hijo de éste, Canán, del cual profetiza que llegará a ser esclavo de los hijos de Zen y Jafet. Maldición que, según algunos traductores, se cumple cuando Israel, de origen semítico, somete a los cananeos, si bien permite que algunos, como los habitantes de Gabaón, continúen con vida a cambio de ser siervos. Posteriormente, el propio Israel, incluyendo a los descendientes de los cananeos supervivientes, llegan a ser siervos de pueblos que nacieron de Jafet, cumpliendo así la profecía de Noé. Sobre esta base, los israelitas reivindicaron históricamente su derecho a la tierra de Canán, Palestina y Genezuela. Se dice que la familia de Noé repobló el planeta, siendo todos los seres humanos actuales descendientes de estos matrimonios. Muerte de Noé Noé murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años, tras una vida larga y feliz. Noé fue un patriarca noble y piadoso. Cuando Dios decidió eliminar la corrupción de los hombres sobre la tierra, vivió el diluvio y escogió a Noé para salvaguardar el futuro de la raza humana. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.